Yo te necesito aquí Yo te necesito a mi lado Yo te necesito a mi lado Y esa vez no me puedo permitir Tenerlo más tiempo callado Yo te necesito a mi lado Si entendieras tú cada canción que escribo Cada vez se te haría repetitivo Sé que no es así Pero es que tú y yo en esa habitación Hacemos fuego y luego, luego Nuestros cuerpos hacen juego Y es que tú y yo ponemos la canción No hay más recuerdos, no hay más miedo Este momento se hace eterno y que más da Si no me crees Significa que no lo puedes ver No hay más miedo ¿Qué más te podría decir si tú no lo tienes tan claro? Debes saber que imposible me es mentir Entre tanto beso y abrazo Yo te necesito a mi lado Si entendieras tú cada canción que he escrito Le he vivido, le he querido y yo contigo ¿Me podrás entender? Pero es que tú y yo en esta habitación Hacemos fuego y luego, luego Nuestros cuerpos hacen juego Y es que tú y yo ponemos la canción No hay más recuerdos, no hay más miedo Ese momento se hace eterno y ¿qué más da? Si no me crees Significa que no lo puedes ver Tú, shalala y yo Pero es que tú y yo Pero es que tú y yo Pero es que tú y yo En esta habitación Hacemos fuego y luego, luego Nuestros cuerpos hacen juego Y es que tú y yo Significa que no lo puedes ver Si no me crees Gracias por ver el video